Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos a mi canal. Como verán en el título del video, esta semana cumplí mi Reading Challenge en Goodreads. Este año tenía como objetivo de leer 27 libros. Es un número medio raro porque la verdad es que yo antes como que siempre ponía Reading Challenge tipo 25 y después saltaba a 30. Y cuando saltaba a 30 nunca llegaba a 30. No sé, era medio de una baja. Así que hubo un año, creo que fue 2020, que puse el Challenge de 25 libros. Y leí al final tipo 55 y dije, bueno, en vez de hacerme la viva y subirlo mucho y de pronto poner a leer 50, cosa que no lo iba. O sea, yo sabía que no era algo que iba a ser todos los años. Dije, bueno, voy subiendo a uno. El año pasado puse 26 y este 27. El 28 de julio terminé mi Reading Challenge con mi libro 27. Así que nada, quería entonces, dije, como que yo no había hecho un mid-year freakout o tipo, what I read so far in this year, como que no lo había hecho. Y nada, cuando terminé el Challenge dije, bueno, ¿por qué no lo hago ahora con este concepto de tipo, terminé mi Challenge de Goodreads? Así que tipo, tengo esta como excusa para hacerle el video de decir todo lo que leí en el año. Voy a hacer como un bastante rapidito, porque leí, son 27 libros y voy a, no quiero que sea un video demasiado largo, así que voy a hablar como poco y nada cada uno y voy a darles como mis pensamientos principales sobre esos libros. Capaz con algunos me detengo un poco más que con otros, pero bueno, voy a empezar de una vez por todas. El primer libro que leí este año fue Radio Silence de Alice Oseman. Lo empecé creo que el primero de enero o el 2 de enero y lo terminé tipo, en esa semana. Lo leí hace un montón, pero igual tengo, me hace feliz pensar en este libro. Bueno, básicamente Radio Silence trata de Francis, la protagonista. Es una chica que pasa como la mayoría de su tiempo estudiando para poder entrar Cambridge o Oxford, tipo Oxbridge, creo que le dicen. Y la verdad es que esta chica como que no tiene mucha vida social y tipo, es como que todo lo que hace es para ser como la primera en su clase. Pero después, el resto de su tiempo en el que no está estudiando, lo pasa siendo faners y escuchando y formando parte del fandom de un podcast que se llama Universe City. Y también está medio como obsesionada y es muy fan de su creador que se llama Radio Silence. Este video gira en torno a toda la relación y la amistad de Francis y Aled, que es el creador de este podcast y como medio todo su recorrido y medio como se ayudan mutuamente para como poder ser quien verdaderamente son. La verdad es que me inspiró un montón este libro, me hizo muy feliz y de formas como medio indescriptibles, como que me movilizó un montón. Lo leí medio que en un momento clave de mi vida también, como que es muy para esa época de tu vida en donde estás terminando la secundaria o empezando la universidad, que te estás replanteando de nuevo todas las cosas que creías que te definían. La verdad es que me identifiqué mucho con los sentimientos de ambos personajes, a pesar de que la historia de Francis y la de Aled son muy diferentes, como que ambos me llegaron a algo personal mío y como que me re gustó la idea de que no sea una historia de amor este libro, o sea, realmente no lo es, o sea, en algunos sentidos podría serlo y en algunos sentidos lo es, porque hay muchos tipos de amor y no solo es el amor romántico. Entonces si hablamos de amor no romántico, sin dudas lo es, pero me gustó que no sea como el clásico libro como contemporáneo que puedo llegar a leer. Dentro de los temas complejos que toca es como simple y accesible y lindo, y no sé, amé las descripciones de los sentimientos y los pensamientos y como también la representación de los fandoms, como la dedicación que hay y lo lindo que es también ser fan de algo. Me hizo muy bien, lo amé, uno de los mejores libros que leí en mucho tiempo, lo amo. El segundo libro que leí sigue estando en esta tenor de estoy enamorada de este libro, o sea, es completamente diferente a Radio Silence, pero es tipo el mejor libro que leí en mi vida. Kitchen de Banana Yoshimoto, Dios mío, no hay palabras, no hay palabras para expresar lo que me generó leer este libro, me emociona pensar en este libro, hablar de este libro, o sea, si me pongo a pensar mucho me van a llorar. Bueno, este libro tiene dos historias adentro, dos como novels, que se llama, la primera se llama Kitchen como el título del libro, y la segunda se llama Moonlight Shadow. Las dos historias básicamente tratan sobre el duelo y cómo poder seguir adelante después de la pérdida de un ser querido y de alguien al que amás. La verdad es que ambas historias son de las mejores que leí en mi vida. Moonlight Shadow me afectó mucho más, igual como que me afectó más a nivel como de llanto y de no poder formar un pensamiento coherente en nada porque no podía, y tenía ganas de matarme literalmente, o sea, la terminé y dije, me quiero suicidar. Mientras que Kitchen como que me pareció más una historia más completa y como más reconfortante en un sentido, siento como que incluso termina en como una más hopeful note. Ambas igual son como muy como heartbreaking y como que tenés ganas de morir de lo buenas que son y lo genial que están escritas, o sea, fuera de Juárez, yo le monto desde las mejores escritoras que leí en mi vida, estoy convencida de eso. Me parece que la forma de narrar que tiene ciertas emociones tan humanas y tan simples y tan como... Eso, o simples digo porque son básicamente humanas, o sea, no hay más complejidad que lo que seguimos día a día siendo seres humanos y viviendo en un mundo donde estamos completamente siempre expuestos a estar mal y a pasarla mal. Lo otro que me llevó al corazón y todo lo que me hizo sentir, o sea, fuera de Juárez, es como hermoso, es triste, es real, es real, yo creo que ese es el tema, que es real, o sea, lo leí y decís tipo... What the fuck? Y la verdad es que eso, como que hacía mucho que cuando lo leí como que hacía mucho que no tenía algo... No había leído un libro que me llegara tanto al alma. Se me instaló en un pedazo de mí que, no sé, necesitaba llorar, amar eso, o sea, me hizo llorar como muchas cosas, no me hicieron llorar de la vida, maravilloso, lo recomiendo toda mi vida, léanlo, por tal, les va a ayudar a querer seguir vivos, no sé. Siguiente libro que leí, también lista, estoy notando que los primeros libros que leí en el año fueron bastante como... Contemporary, realistas, tipo Slice of Lives, Coming of Age, tipo, no fueron tan fantasía de lo clásico que leo, pero igual, ya se viene. Bueno, el siguiente libro que leí fue Normal People de Sally Rooney, sí, Finally I Did It, lo leí una vez por todas. Era lo que tenía que hacer. Y la verdad es que entendí el hype alrededor de este libro. No sé si tanto igual, no sé si tanto y ahora me voy a explicar, pero sí, o sea, lo entendí. Vale aclarar que la mayoría de estos libros que se vienen ahora, creo que desde este, desde Normal People para adelante en un par más, los leí todos en el rango de una semana porque tuve COVID y estuve, tipo, encerrada en mi casa y lo único que hice fue leer. Así que nada, tengan eso en cuenta. Este libro, Normal People, lo empecé a las 2 del mediodía un día y lo terminé ese mismo día a las 7 de la tarde, o sea, tardé 6 horas en leer todo este libro. No sé qué mierda me agarró, tipo, no lo podía soltar, no podía parar de leer. Este libro trata de la historia, la relación de Connell y Marianne, que son dos chicos que crecieron juntos en un pueblo en Irlanda, un pueblito muy chiquito en Irlanda, que después sus vidas los llevan por caminos diferentes y que se van reencontrando en diferentes momentos de sus vidas y cómo va variando, como transformando su relación, el paso de los años y también el paso como de espacios y de formas de ser y cómo van creciendo y cómo eso los va afectando con el otro. La verdad es que sí es una historia de amor este libro, o sea, siento que no entra en la categoría de romance, porque no, porque es como que no tiene el orden natural de las historias de amor que lees en los libros o ves en las películas de romance clásico, o sea, no es un romance tradicional, pero sí es una historia de amor. La verdad es que me gustó mucho cómo está escrito y eso, lo rápido que lo podés leer, porque te atrapa un montón y como que eso, te atrapa un montón sin que pase nada en el libro y eso me gustó a mí personalmente, me encanta que no pase absolutamente nada relevante en cuanto a plot en el libro, tipo, que no haya nada como que digas, tipo, uy, quiero seguir leyendo por esto. No, simplemente querés seguir leyendo para ver cómo se desarrollan esos personajes, cómo se desarrolla esa relación, ese vínculo y cómo va variando. No sé si van con mucho que digan como eso que todo el mundo dice y como que es una historia hiperrealista y como que incluso como que hablan de cómo les destruyó el alma de lo realista que es, tipo, no tenía ganas de leer algo así porque era muy realista, es muy cerca de lo que a mí me pasa, que es como que me veo lo que a mí me pasó más con los primeros dos libros, que fueron Kitchen y Radio Silence, como que siento que me parecían mucho más realistas y más crudos, mientras que este, siento que sí, sí, hay ciertos patrones y estereotipos que están perfectos que lo sigan, no estoy diciendo que esté mal, pero tipo, lo hacen, entonces como que yo empecé como a leerlo como muy seguido a estos dos libros que me habían movilizado un montón y pensé que este libro también me iba a llegar como a esa parte más como profunda mía y que no muestro tanto, viste, como esa parte más humana y la verdad es que no me pareció como, me pareció como un libro más, o sea, sí entiendo que igual trata con ciertos temas que otros libros no tratan y hay como cierta forma del desarrollo de la historia muy diferente a la clásica, pero como que más allá de eso, nada más. Después, o sea, todo muy intelectual hoy, hasta el momento, y ahora vamos a ir para el otro lado completamente, o sea, me voy tipo, o sea, paso de ser frejo, un snob a la persona más tarada que van a ver en el internet. Sí, leí Hash Hash en 2022. La verdad, primero me voy a justificar, y sí, me chupo un bodo que no tengo que justificar mis gustos literarios, bla, 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 pero me voy a justificar. Estaba con 39 Fioré muriendo y la verdad es que me dieron ganas de leer un clásico libro YA paranormal de los 2010 y estaba aburrida y quería pasar el rato pasándola bien, así que dije, voy a leer Hash Hash, sí, sí. Y la verdad es que también tengo que decir que me arrepentí en el momento que lo empecé. Tipo, leí la primera página y dije, ¿qué mierda estoy haciendo con mi vida? O sea, básicamente sí, pero igual, de todas formas, leí el otro libro, así que bueno, o sea, tanto no me arrepentí, la verdad. Fuera de joda, me pareció una mierda este libro, o sea, yo le había puesto 5 estrellas, la primera vez que lo leí fue en 2014, tenía 12 años. Entiendo por qué le había puesto 5 estrellas, o sea, lo entiendo un montón, tipo, tenía 12. Es una mierda, pero es demasiado entretenido, onda, demasiado entretenido. Externo mucho, mucho este tipo de libros, la verdad. Externo mucho tener 12 y leer este tipo de libros, era como esos momentos de felicidad tan inocente y tan plena que nunca más en mi vida se van a repetir, la verdad. Y lo externo tanto que me hagan a llorar, así que nada, por eso lo releí. Bueno, básicamente este libro, rapidito, el blog, se trata de Nora, una chica clásica, personaje protagonista de libros juveniles de esa época. I'm not like the other girls, vivo en una casa antigua, alejada de la ciudad, en donde se escuchan ruidos a la noche y hay niebla en el jardín. Por alguna razón, le empiezan a pasar cosas raras en su vida, después del día que conoce a un chico nuevo en la clase de biología, que se llama Patch, que termina siendo un ángel caído. Así que bueno, nada, ese es el plot básico de Hash Hash, particularmente las escenas de Patch y Nora, creo que eso fue lo que más me decepcionó, y eso es lo que me refiero con que me arrepiento un montón de leerlo cuando lo empecé, porque el primer capítulo en particular me pareció una poronga. Es como demasiado cringe las formas que tienen de tipo coquetear, y me parece como... Y lo peor de todo es que el libro no está tan, tan mal escrito, o sea, fuera de juego lo digo, no lo digo de ignorante, lo digo fuera de juego, no está tan mal escrito, hay ciertas escenas y partes que están bastante buenas, pero los diálogos, los diálogos de todos igual, pero entre ellos dos los diálogos son como indescriptiblemente malos, o sea, me hacen mal y me dan ganas de vomitar, así que eso es lo que menos me gustó. Hash Hash, este no estuvo tan mal, la verdad, lo pasé re bien leyéndolo, tipo, fue genial, pero Crescendo, el segundo libro, es tipo de las peores cosas que leí en mi vida, o sea, de Hash Hash pasé de 5 estrellas a 3 cosas, está re bien 3 estrellas, o sea, es re alto rating, la verdad. De Crescendo pasé de 4 a 2, y tipo, 2 bastante robadas. Es la peoría cosa que leí, tipo, no lo recomiendo nunca, o sea, si quieren leer Hash Hash, le danlo todo re bien, no sigan con la saga, excepto es bueno que sean como yo y quieran reírse, releyendo o leyendo estos libros y pasarla bien un ratito, y no sé, está bueno leer trashy books, la verdad, así que sigo creyendo que marcó igual una era del mundo y de mi vida en particular, así que respect to Hash Hash. Bueno, la mejor trilogía que voy a leer en el año, sin dudas, y en mi vida un poquito, que se llama Captain Prince de C.S. Packard. Damen es un príncipe y va a ser el futuro heredero al trono de Aquielos, y es mandado a Vare, el país enemigo, como un esclavo sexual, esclavo de absolutamente todas las cosas, principalmente sexual, para el príncipe, también futuro heredero, la corona del pueblo enemigo. Es como el desarrollo de esa relación, tipo, Laurent, el de Vare, sin saber que Damen es Damen, sino que piensa que es un esclavo más de Aquielos, punto, mientras que Damen sí sabe que está siendo esclavo sexual de un príncipe, que aparte como que no respeta y que se odian, es como un clásico medio enemies to lovers y rivals to lovers, pero con más profundidad, hear me out, lo amé mucho, lo amé mucho este libro, mucho, pero mucho, pero eso no significa que sea perfecto, y eso lo tengo que aclarar en serio, el primer libro tiene demasiadas cosas bastante problemáticas, y, o sea, perojes, una violaciones, esclavos, mascotas sexuales, hasta pedofilia, o sea, todo un horror, pero bueno, realmente cuando digo que si seguís leyendo la saga, podés comprender que todo eso problemático es como parte de la construcción de esa historia, y parte de la construcción del universo y de los personajes, y que además de ficción, y la decisión de la escritora de poner esas cosas ahí, por una razón muy en específico, como que no van con la cancelación de libros, porque tienen ciertas cosas feas, como que sí, son una poronga, pero no es que el libro los reivindica, simplemente están ahí, y son juzgadas, y son cosas malas, dejan pasar todo eso, y comprenden eso, van a leer un libro muy bueno, lo digo en serio. Posta me interesó, a dónde llegaba todo, y como que ahí dije, che, qué juzgadora, porque yo al principio también decía, tipo, no, este libro no me va a gustar, no, este libro es muy problemático, no, este libro tiene esto que no me gusta, y de pronto fue tipo, wow, no, esto es muy bueno. El segundo y el tercer libro igual son obras maestras, esos sí considero que son perfectos, ahí la historia sí empieza a girar alrededor de algo más grande que ellos dos, a pesar de que, obvio que su relación y ellos son tipo, el punto importante de la historia. Clásico romance, libro de romance, de fantasía, medio medieval, pero gay, o sea, qué más pueden pedir en la vida, nada, literal. Es de los mejores de Slow Burns que leí en mi vida, o sea, fuera de jugada de las mejores historias de amor, no kidding, es increíble. Lo que amo de los dos personajes, específicamente de Laurent, no me han leído de Laurent, que me pongo a llorar, tipo, lo amo mucho, me hace mal lo que lo amo, tiene ese tipo de escritura que, es como que los tres libros se fusionan en uno, y es como que terminás uno, empezás el otro, y lees el otro, y no tenés idea dónde empieza uno, dónde termina, qué pasa en uno, qué pasa en el otro, es como que todo es una unión, y esto es genial. Esto va a aclarar que si sos fan de All for the Game, y tipo, pensás que nunca más en tu vida vas a leer algo tan bueno como All for the Game, es verdad, nunca lo vas a hacer, pero si lees Captain Prince, vas a estar bastante más cerca de eso, y vas a estar más cerca de esa felicidad que sentiste cuando leíste All for the Game por primera vez, leyendo Captain Prince, así que lo hiper me recomiendo, y leanlo que no los va a decepcionar. Volviendo a hacerme el intelectual, la abadía de Northanger de Jane Austen, no leí a Jane Austen desde 2013, cuando leí Orgullo y Prejuicio por primera vez en mi vida, primera y única vez en mi vida, que tenía 12 años, y la verdad es que me encanta como escribir esta mujer, tipo, me había afuera dejado olvidado que me gustaba tanto como escribir esta mujer, este libro se lee como un libro moderno, parece que ya estás leyendo un libro que salió el mes pasado, se lee muy rápido, es muy simple, es muy lindo, y sigue teniendo igual esas descripciones hermosas que esperás cuando lees un libro clásico inglés, pero sin ser como pesado y abrumante. Básicamente el libro cuenta la historia de Catherine, que es una joven que es fanática de las novelas góticas, y que por alguna razón es invitada por una familia a que se vaya con ellos, a pasar una temporada con ellos a su casa, que es en una abadía, la abadía de Northanger. Y esta abadía es como la que, ella está muy emocionada porque esta abadía es como la que ella tanto lee en esos libros, y por eso medio que ella hace que su estadía en ese lugar se convierta un poco en una de estas historias que tanto ella lee, entonces es como que ella está ahí y busca cierta mística, siento terror, misterio en cosas que acabas me vas a ir tanto. La verdad es que igual sí debo admitir, me re gustó este libro, pero debo admitir que me esperaba algo un poco más gótico de lo que terminó siendo, me imaginaba más oscuro, más misterioso, más tipo las novelas que leía la protagonista en el libro, más que lo que es el libro en sí, pero igual lo re disfruté y me reí un montón, porque básicamente esto es un libro a una parodia de Jane Austen a la novela gótica de la época, y es muy notorioso y está muy bueno, y me parece como una muy buena crítica social a la literatura de la época, y nada, lo súper recomiendo, es bastante corto y se lee bastante rápido, y está muy bueno. Después de este libro leí Harry Potter 4, y lo que voy a hacer es como hablar, porque en el año después leí Harry Potter 4 en febrero, leí Harry Potter 5 en marzo-abril, y leí Harry Potter 6 en mayo, así que voy a hablar de los tres juntos, porque ya está, o sea, mi séptima relectura de todos, así que vamos a hacerlo rápido y cortito. Bueno, no voy a hablar mucho de estos libros, Harry Potter y Callies de Fuego fue la primera vez que lo leí en inglés, y genial, esta es la sexta vez que lo leo este libro, me afectó un poco más el final de las otras veces que leí, o sea, me puso mal saber que ser tan consciente de todo lo que le viene, lo que le va a venir a Harry en el futuro, y que la muerte de Cedric y este final del libro fue como que solo el principio de todo eso, eso me hizo mal, pero porque amo a Harry James Potter con toda mi alma, y quiero que sea feliz, así que eso fue lo que más me afectó, era más nuevito de este libro, después leí Harry Potter y el Horde del Fénix por séptima vez en mi vida, ese es el libro que más veces leí en mi vida en general, no tengo nada que decir literal, o sea, es mi libro favorito, y no, nunca va a parar de serlo, me parece la mejor cosa que leí en mi existencia, y después leí Harry Potter y el Misterio del Príncipe, uy, no sé por qué me hizo re bien releerlo, y como que me había olvidado de ciertas cosas, y estuvo muy bueno, tengo un blog hablando de ese libro, o sea, cuando leí ese libro, así que si quieren verlo lo voy a poner en algún lugar, o acá o en la descripción, así que vayan a verlo, que está muy bueno, y hice como más un análisis bastante más producido del sexto libro, eso básicamente Harry Potter overall, es lo mejor que leí en mi vida, releo la saga una vez por año más o menos, así que si me siguen en este canal, van a tener que bancársela, porque es de lo único que hablo, básicamente es toda mi personalidad, así que nada, eso, después de Harry Potter leí, Cuaderno de Musas, una antología poética de Alfonsina Storni, esta es la primera vez en mi vida que leí Alfonsina Storni, que no sea tipo poemas sueltos en el internet, la verdad es que me re gustó esta colección de poemas, me parecieron muy hermosos todos, y me puso muy contenta finalmente leer algo en serio de ella, como sentarme a leer algo de ella, y porque siempre me sentí muy atraída por esta mujer, y por su historia en general, su vida, más que no solo su poesía, sino su vida en general, nada, tenía muchas ganas de leerlo, no tengo mucho más que decir, porque simplemente fueron poemas muy hermosos, muy muy corto, muy chiquitito, muy lindo, súper mega recomiendo que lean a Alfonsina Storni, mis problemas favoritos de esta colección fueron, El silencio, A la tristeza en Buenos Aires, Alma desnuda, Palabras a mi madre, y yo en el fondo del mar, obviamente. Después, siguiendo con la racha argentina, que no es un río de selva al mar, empieza con tres personajes, Enero, El negro y Tilo, que están pescando en el río, y a partir de ahí se va desarrollando como, como hay como ciertos saltos en el tiempo, recuerdos, hay como una mezcla de realidad, sueños, recuerdos, como que no terminás nunca de entender muy bien qué es lo que está pasando y lo que no, y medio que cuando, recién cuando lo terminás, ahí sabes, entendés un poco más, igual hasta ahí. Me pareció un libro muy hermoso, me pareció, la verdad es que como que no pasa, no me pasa mucho con la literatura argentina, mínimo hasta este año, como que no me pasaba mucho de sentirme como, como vida con personajes masculinos, principalmente, siempre los personajes masculinos son como los que más generalmente me dan, mucho rechazo, en toda literatura y toda la vida también, pero como que, principalmente en Argentina, tipo, los libros no me gustan, pero acá tienen personajes masculinos muy lindos, y como que, nada, obviamente que es porque está escrito por una mujer, pero, no sé, me gustó, medio como confort, tipo, me pareció lindo, a pesar de que no creo que el plot tenga mucho sentido, o sea, no lo tiene, siento que como que en un momento yo pensé que iba por un lado, y terminó yendo como para completamente el otro, y cuando pensé que iba a pasar algo, terminaba no pasando eso, y se pasaba otra cosa, y como que siento que al final tuvo como medio un twist, que estuvo reía en el twist, pero como que, explícale un poco más, tipo, no sé, termina el libro y es como que te quedas medio sin entender todavía, pero bueno, nada, son cosas que pasan, tipo, es un libro como eso, muy atmosférico, de así mesopotámico, y el ambiente de la mesopotamia, y muy argentino, y como una argentina que también como mejor, y una argentina que me gustaría que sea real, o sea, siento que es real, o sea, en un sentido es real esa argentina, pero en muchos otros no, y creo que en esos que no me afecta un montón, y preferiría que sea un poco más así, pero bueno, nada, me gustaron las vibras, me gustó el libro, lo súper recomiendo, re lindo. El siguiente libro que leí fue una graphic novel, que se llama The Dragon Tapestry, es el tercer libro de la saga, trilogía de novelas gráficas, de The Teen Dragon Society, es como la continuación directa, es tipo la novela gráfica más linda que alguna vez leí en mi vida, pero en estos libros no es importante lo que pasa en sí, o el plot en sí, sino que son los dibujos, los pensajes que transmite, y los personajes, el crecimiento de esos personajes, y todas esas cosas, y la verdad es que las cosas más reconfortantes y hermosas que leí en mi vida, es muy importante, además como que me gustaría tener hijos, y solamente para poder leerles estos libros antes de irse a dormir, tipo me haría muy feliz criarlos con ese tipo de libros en su vida, lo súper recomiendo siempre, léalo porque es, cambia vida. Después, esto sí, muy cortito, otra novela gráfica, muy, 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 pero muy cortita, que leí literalmente en 15 minutos, es muy simple, es linda, es graciosa, es romántica, es sobre la relación de una vampira, y un hombre lobo, todo muy soft, y la verdad es que la súper recomiendo, tiene dibujos muy lindos, es muy corta, y es gratis, así que, léanla, la voy a poner abajo en algún lugar, eso fue Fanks, de Sarah Anderson, muy bueno. Leí el fantasma de la ópera de Gaston Leroux, todos sabemos un poco de lo que trata este libro, es sobre el fantasma que está en la ópera de París, y la historia de amor y no amor con Christine, todas las cosas que pasan en la ópera, bueno, la verdad es que por momentos se me hizo muy, muy entretenido, por otros momentos se me hizo muy lento, la verdad es que lo leí simplemente porque quería leer como una novela clásica, gótica, con la vibe medio spooky, pero como que está elegante, y la conseguí, o sea, lo conseguí, pero como que después le faltó todo lo otro, como que the vibes were there, pero le faltó todo lo otro que podría convertirlo como en un libro favorito mío, y yo esperaba eso, yo pensaba que iba a hacer las dos cosas a la vez, y no lo fue, yo tuve unas partes en el medio que me parecieron muy lentas, y no sé, y nada, o sea, no fue de los peores libros que leí en mi vida ni en pedo, tampoco fue de los mejores, y creo que terminando tantas expectativas, me afectó un poco mi devolución al terminarlo, porque fue como que dije, ay, yo quería más, pero bueno, nada, lo recomiendo para la gente que ya como que esté medio metida así en los clásicos, tipo que este no sea su primer clásico en la vida, pero que si les gusta leer clásicos, y quieren leer algo como con estas vibes que acabo de escribir, léanlo, y si no, no, no sé chicos, está bueno, tipo son tres, solid tres de cinco estrellas, ni más ni menos, literal, volví a recaer en la tentación de leer un libro YA Paranormal Fantasy de los Early 2000s, Sky de Joss Stirling, sí, es una relectura igual, porque ya lo había leído, también en esa misma época que leí todos los anteriores libros que leí en mi vida más o menos, básicamente trata de Sky, que es una chica inglesa que se muda con sus padres adoptivos a un pueblo en la montaña, al bosque de frío en Colorado en Estados Unidos, es como la clásica historia estilo crepúscula, literalmente es como un plagio medio directo, pero diferente igual, que es tipo secundaria, chico malo, que después no es tan malo, un pueblo que llueve mucho, es muy medio así spooky vibes, hay una familia con todos hermanos hombres que son todos re atractivos y todos tienen un secreto, tipo ese estilo de libros, la verdad es que no deliberió un carajo, tenía muy buenos recuerdos de este libro, yo como que fuera de jugada tenía un recuerdo muy como lindo, no debería haberlo releído creo, porque si no lo releías iba a estar toda mi vida creyendo que este libro era un libro bueno, y bueno nada, ahora no lo creo más, entonces el plot está bueno, todo lo que acabo de decir es un plot como muy básico, pero que a mí me fascina, así que en ese sentido el plot está muy bueno, pero respecto al otro nada se desarrolló, siento como que el amor fue muy insta-love, los personajes estuvieron buenos, siento que el flash de la familia, siempre me pasa lo mismo con los coolens, como que me interesa mucho más tipo los otros que los protagonistas, pero bueno, nada, como que siento que fue medio tirado de los pelos el plot, va muy rápido, como que las cosas se desarrollan demasiado rápido, como que no tiene mucho sentido que le terminen pasando todas las cosas que le pasan a esta chica Sky, no me pareció igual un libro terrible considerando que es de 2009, y tipo que podría ser mucho peor en un millón de sentidos, tipo ni hablar eso, o sea fuera de jugada ni hablar, pero bueno nada, eso fue Sky igual, si tienen ganas de nuevo, si tienen ganas de leer un libro tipo YA Paranormal Fantasy Trashy, no es una mala opción, tipo fuera de jugada no es una mala opción, leí un libro para la facultad que sorpresivamente me gustó un montón, se llama Los Ríos Profundos, es de José María Arguedas, este libro es un clásico peruano, es básicamente un coming of age story de un chico criado viajando por Perú con su padre, y conviviendo entre indios, que le dicen indios en este libro indígenas, aborígenes como quieran decirle, que después en su edad de secundaria es llevado a un internado, y es como medio su adaptación ahí, y los cruces que hay entre la cultura como española, blanca, conquistadora, con la de los indios y la autóctona del lugar, y no, la verdad es que no lo puedo creer, lo terminé en dos días, es tipo un libro que es re largo, aparte de tipo tiene casi 400 páginas, y es tipo un libro latinoamericano, bastante, que nunca en mi vida lo hubiese leído si no hubiese sido por la facultad, y lo terminé en dos días, y la verdad es que no he leído un libro entero para la facultad hace mucho tiempo, y me gustó un montón, y me pareció como interesante leer un coming of age, pero latinoamericano e indio, como que no sea tipo el clásico coming of age, no sé, el hecho que lo haya leído tan rápido también generó que me haya gustado, porque a veces siento que es como un mes difícil, tipo sentirme identificada, o atraída, o con ganas de leer esta clase de libros, pero con este no lo fue, está bueno leer libros tipo afuera de nuestra comfort zone a veces, así que nada, The Importance of Being Earnest de Oscar Wilde, pinturita, muy bueno, Oscar Wilde did it again, es tipo una obra de teatro muy muy chiquillita, fue muy graciosa, muy ingeniosa, la verdad es que me reí tipo en voz alta todo el tiempo, Oscar Wilde tipo era un sacado literal, tipo siento que la crítica social que tiene este libro, es tipo tan perfecta, como muy irónica, y muy como sutil, pero no para nada sutil, o sea, para nada sutil, comentarios de lo socialmente correcto, o políticamente correcto que hay en el libro, son tipo muy graciosos, y tipo, la verdad es que siento que es muy moderno, o sea, podría ser tipo, la historia más como actual, que podés leer en tu vida, a pesar de todo el selling victoriano, y inglés, y toda la mierda, es como que podría ser un episodio, una sitcom de 2022, y tipo literalmente sería igual de gracioso, y accurate, y todo, que este libro mismo, siempre hay que leer a Oscar Wilde, porque es tipo, el mejor escritor del universo, así que nada, apreciamos buena literatura, al fin, lo tenía que leer en algún momento de mi vida, leí Red, White and Royal Blue, de Casey McQuiston, este libro, básicamente, sigue la relación de el príncipe de Inglaterra, con el first son, de la presidenta de Estados Unidos, que son enemigos mortales, que por razones políticas, tienen que mostrarse amigables con el otro, bueno, y pasa que eventualmente, esa, esa, esa como obligación de ser amigos, para hacer una obligación, y su vínculo pasa a ser algo más, que eso, la verdad es que es, tipo, a perfectly good, and cute, gay romance, o sea, me pareció como, muy bien en ese sentido, tipo, si querés un libro tierno, de romance gay, leí este libro, o sea, perfectísimo, lo escuché, lo escuché en un audiobook, mientras tejía, aparte, entonces, como que, fue como que me gustó, también, tipo, de nuevo salir un poco, a pesar de que la historia, es la cosa más comfort zone de mi vida, la forma en que lo hice, fue como, bastante revolucionaria, y creo que también, por eso me gustó un montón, o sea, nada, cuando lo escuché, cuando lo leí, lo escuché, entendí, porque todo el mundo lo ama, porque la verdad es que, tipo, es muy bueno, y tipo, no tiene como medio fallas, no sé, pero, no es suficiente, para mí, para comerse como, en un favorito mío, no sé, por qué, la verdad, o sea, siento como que, en mi opinión, se hizo demasiado largo, en ciertas partes, pero no por lento, o aburrido, sino largo, innecesariamente largo, con escenas medio agregadas, al pedo, y no sé, como que sentí que era todo, bastante muy, estadounidense, y eso, no me seba mucho, la verdad, como que era muy tipo, muy yanquito, así que, eso me gustó tanto, igual, nada, lloré, me re comprometí con los personajes, me re gustó la historia, así que, en ese sentido, estuvo re bien, y nada, eso, eso fue, Red White and Royal Blue, la verdad es que, no fue una decepción, porque, tampoco esperaba, que me huela la cabeza, sabía que iba a ser bueno, sabía que todo el mundo, que yo respeto, le pone tipo, cinco estrellas, y más, si pudiesen, pero en mi opinión, no fue tan, tan genial, léanlo igual, tipo, es un buen libro, para pasar el rato, siempre está bueno leer, un poco de gay romance, la vida, bueno, siguiente libro, también fue para la facultad, también es latinoamericano, también es un clásico, que se llama, Pedro Páramo, de Juan Rulfo, es un clásico mexicano, lo leí, literalmente, en dos horas, o sea, what the fuck, o sea, fresco le leí en dos horas, el plot de este libro, es difícil de explicar, voy a, tratar de decir, lo básico, así, Juan Preciado, el plotonista de este libro, está arrancando un viaje, a la ciudad natal de su madre, para poder conocer a su papá, y en el camino, se encuentra con diferentes, como, obstáculos, digamos, y la historia, se va convirtiendo, en como más, otra cosa, como que pasa a ser más, como un sueño extraño, en donde no entendés, quién está vivo, quién está muerto, qué cosas están pasando, qué cosas son recuerdos, qué cosas pasaron antes, la verdad es que me re gustó, me parece un muy buen libro, me parece muy digno, de ser de los más conocidos, de Latinoamérica, eso, me pareció muy genial, lo lindo solo, es porque tenía que entregar, el parcero domiciliario, y lo tenía que leer, así que, en ese sentido, fue una lectura rápida, y bastante focalizada, en el tema, que yo estaba queriendo, escribir, así que, como que por eso, también, me gustó el tema, de poder analizarlo, a medida que lo estaba leyendo, estuvo bien, aparte, siento que leerlo en un tirón, porque como que, la, hay como un, o sea, clasic, es que la temporalidad, este libro es circular, estoy diciendo que, gracias a que lo leí, de una sentada, como que generó, que esa circularidad, tenga más sentido, en mi lectura, porque terminás entendiendo, las cosas que pasan, al principio, recién al final, y tipo, si capaz, dejas pasar, un par de días, en el medio, como que te olvidás, y no sé, así que nada, estuvo bueno eso, muy buen libro, hiper mega, contenta de haberlo leído, para la facu, pues, seguí con cosas de la facultad, leí las bucólicas, de Virgilio, es una colección, de poemas, que se llaman, Eglogas, que es como una, un género, de poesía, digamos, un género de poemas, me gustó, igual, pero hasta ahí, siento que la traducción, de este libro, es la edición de los Sada, no me gustó, tipo, como que es mucho decir, lo que voy a decir ahora, y parece que soy re, es no pretenciosa, pero es en serio, como que me gustó más, cuando lo traduje yo, los poemas, del latín al español, que cuando lo leí, como que no, no sé, no me gustaron tanto, como estaba traducido, entiéndolas, tipo, como que estuvo bueno, no, sí, o sea, como que no sé si leen Virgilio, o sea, leen la eneida, no sé, tipo, esto tampoco, se compren este libro, para leerlo, leí uno que se llama, The Scape Grazers, de Hannah Abigail Clark, es un libro, de brujas lesbianas, así que, hear me out, básicamente, es Sideways, que es como una chica, medio outcast, de su secundaria, que no tiene muchos amigos, es medio antisocial, y es abiertamente bruja, como que es medio, tipo, viste la rarita del curso, pero bueno, todo cambia un día, que es invitada, a una fiesta de Halloween, de las chicas, más populares de la escuela, que la, como que medio, que la contratan, para como que haga un hechizo, y que, su fiesta, sea como la más, genial del colegio, porque, tienen una verdadera bruja ahí, y como que, gracias a esta fiesta, su camino, se ve como medio, entremezclado, con el de estas chicas, y su vida, literalmente, cambia completamente, y nada, la verdad es que, no puedo explicar, como necesitaba, un libro así, no, solamente conseguí, un buen libro, de brujas lesbianas, sino que además, como que encontré, el perfecto libro, de tipo, ese flash, de tipo, girls standing up, for other girls, tipo, es la, la clásica historia así, este libro es tipo, un libro de chicas cool, eso me parece genial también, tipo, la clásica, cool, mean girls, como leer un libro, de Virginia George, siendo bruja, fue como refrescante, en el tipo, como que, al ser un libro juvenil, es un YA este, me pareció bastante refreshing, como que, siendo que, no gira, no tiene para nada, ninguno de los clásicos, patrones de los libros juveniles, y me gustó que sea un libro gay, y tipo, que no sea tanto gay, por tipo, el flash de que sea un romance gay, tipo, no es que es gay, porque son dos chicas que se gustan, es tipo gay, porque es gay, fin, y eso me parece genial, así que nada, eh, super recomiendo, si quieren leer un libro de lesbianas, lean este libro, muy bueno, amazing, bueno, después de Escape Racers, leí una manga, que me lo recomiendo a mi hermano, voy a decir muy cortito esto, porque la verdad es que, leí solo el primer tomo, que se llama Pandora Hearts, me gustó mucho, la verdad, no puedo decir mucho, de que es la historia, porque solo leí el primer tomo, y es como que, viste que, tarda en desarrollarse un poco la historia, y no tengo mucha idea de que trato todavía, pero lo único que puedo decir, es que es medio spooky, está como ambientado, en como medio el estilo de Inglaterra, victoriana, y eso es algo que, siempre amo, tipo, literalmente es como mi mood favorito, así que, en el sentido rey bien, mi hermano es muy fan, y lo ama, y me lo recomiendo a él, así que como que tengo ganas de seguirlo, más por eso que otra cosa, y nada, después le diré si lo sigo, porque todavía no tengo muchos thoughts al respecto. Bueno, ya estamos llegando al final, estamos por los últimos dos libros que leí, el anteúltimo libro, mi libro 26 en el año, es Las Malas de Camila Sosa Villada, estoy emocionada, o sea, leí este que creo hace muy poco, o sea, terminé hace muy muy poco, y la verdad es que, me sigue emocionando, fue muy, es un libro muy lindo, muy fuerte, cuenta la historia básicamente, de una travesti, de una chica, que se llama Camila, que llega de un pueblo de Córdoba, a Córdoba capital, y se encuentra con todo un mundo, del mundo travesti, que como que la llama, y empieza a formar parte de ahí, y es como la historia de este grupo de travestis, y de su dolor y su sufriendo, pero también como su lado lindo, tipo la fiesta, la unión, y la conexión entre ellas, y no sé, es como que, me cuesta explicar, qué es lo que me hace sentir, también siento que lo leí hace bastante poco, entonces como que, todavía tengo que procesarlo un poco, pero, nada, me pareció como muy importante, tipo, los libros así son, me parecen muy importantes, me parecen muy locos que sea argentino, siento que tienen que existir los así, siento que toda la gente lo tiene que leer, y como que, cuentan cosas tan reales, y tipo, realidades tan reales, que, nada, me impresiona, y, es emocionante de saber también, como que es la realidad de la escritora, y que es lo que ella pasó, y como, que es su lugar para contarlo, ¿entienden? y eso me parece maravilloso también, es bastante fuerte igual, pero fuerte lindo, eso me pareció también, como que generalmente, la literatura argentina, cuando trata temas así, como, tipo, temas LGBT, no solo es igual, sino en general, como que son más oscuros los libros, y más como, pero no oscuros de tipo, terror, sino como oscuros de deprimente, y capaz es algo muy personal, pero me deprime mucho, a veces la literatura argentina, personalmente, a mí, y este libro, como que siento que, a pesar de ser fuerte, y a pesar de, de narrar ciertas cosas, bastante hardcore, no sé si lo haces en un lugar tan, como, lindo, que tipo, te hace, no sé, te hace feliz, tal, tipo, es muy lindo el libro, así que lo súper recomiendo, siento que como que, va a ser medio un clásico, argentino, ya estaba viendo como cierto, nuevo, género literario argentino, que es básicamente, libros escritos por mujeres, finally, que están marcando la era, de la literatura argentina, en este momento, o sea, eso es algo que, capaz voy a hacer algún video, en algún momento, porque hay que debatirlo, pero, o sea, sin mujeres, la literatura argentina, no existiría ahora mismo, a tiro, léalo, revolucionario, muy bueno, hace literalmente, tres días terminé, pero lo vengo leyendo desde mayo, una colección de poemas, de Robert Frost, tiene, dos, como, antologías adentro, A Boy's Wheel, y North of Boston, la verdad, es que, me encantó mucho, eh, A Boy's Wheel, tipo, la primera parte me pareció muy buena, me pareció muy buena, mientras que North of Boston, no tanto, la verdad, no me gustó tanto, porque nada, como que, A Boy's Wheel, esto, mucho más poemas sobre la naturaleza, sobre daily life things, y como, que, los de North of Boston, fueron más tipo, poemas muy largos, que no sé si en poemas, la verdad, poemas muy largos, y como, aburridos, y medio, meh, y, no sé, como me chupó más un huevo, la verdad, nada que ver con el principio, que me pareció muy, pero muy bueno, mis poemas favoritos, los de Boy's Wheel, fueron, My November Guest, muy bueno, Spoils of the Dead, A Line Storm Song, October, muy bueno también, ese genial, y Reluctance, y después de North of Boston, me gustaron solo dos, que fueron, Home Burial, y Good Hours, eso fue todo, con Rare Frost, muy bueno, súper recomiendo, algunos de sus poemas, específicamente los que acabo de mencionar, esos fueron todos los libros, que leí en el año, espero que les haya gustado, espero que hayan podido, tomar algunas recomendaciones, de lo que dije, la verdad es que leí, libros muy buenos, muy variados, también como muy tipo, nuevos para mí, eso también me pareció genial, a pesar de que releo muchos libros, como se dan cuenta, también leí como cosas muy variadas, y fuera de mi zona de confort, eso me pareció muy loco, la verdad, y estoy re orgullosa, la verdad, como que lo que viene del año, y nada, eso fue todo, gracias por ver siempre, gracias por escucharme, espero que les haya gustado el video, y nada, se vienen nuevas cositas, así medio bookish content, y espero que lo disfruten, que se suscriban, que le den like al video, y que comenten lo que pensaron, los quiero mucho, gracias por ver siempre, muah, buah, niñk, Gracias por ver el video.